En este video le voy a hablar de algunos de los beneficios que se puede obtener de la albahaca. La albahaca es una hierba aromática que se emplea tanto con fines culinarios como medicinales. Sirve para aliviar el malestar estomacal y calmar los nervios. Y puede ayudar a combatir el insomnio y fatiga física y mental. Algunas de las vitaminas que la albahaca contiene. Esta aromática hierba posee propiedades antioxidantes, antibacterianas y antiinflamatorias. Además contiene vitaminas A, C y K. Minerales como potasio, magnesio, hierro y calcio. Algunas de sus propiedades refuerza el sistema inmune. La prevención de las enfermedades cardíacas puede ayudar en esto también. Algunas de las cosas y beneficios en la salud es que puede ayudar con las enfermedades cardíacas. El eugenol de la albahaca puede bloquear los canales de calcio. Lo que puede ayudar a reducir la presión arterial. Sus aceites esenciales pueden ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos. La albahaca también contiene magnesio. Que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo. Al permitir que los músculos y vasos sanguíneos se relajen. Esto es alguno de sus tantos beneficios que contiene el albahaca. El albahaca también es conocida en partes del mundo como México. Es conocida por muchos curanderos y cosas por el estilo para curar de espantos. Incluso en la comida tradicional. Igualmente es utilizada en la comida tradicional italiana. Es uno de los principales ingredientes secretos que usa la comida italiana. Por si no sabían. De esto hay muchos videos y muchos más detallados de otras plantas. Por ejemplo como el epazote, el orégano y cosas por el estilo. Les estaré hablando en mis otros videos. No se les olvide suscribir, darle un like, comenten ahí, compartan. Y pues estaré trayéndoles más contenido. Me despido de ustedes. Aquí es El Pequeño Oasis con Jesús García. Nos veremos hasta la próxima. Y muchas gracias. El Pequeño Oasis